Yo no te pido que me expliques la filosofía de Gerteles, solo te pido que en el examen no se corte la luz, yo no te pido que me firmes la libreta con la nota en el kiosco, solo te pido que no entren perros al aula, ni troscos, si es lo pasado, no lo voy a negar, no estudié un carajo, no pude promocionar y del presente, ahora si puedo aspirar a sacarme encima esta materia infernal, sigue llenando este minuto explicaciones pedorras de que no hablemos y que no me tengo que copiar, que se me va la hora y no voy a poder entregar, yo no te pido que me expliques a David Hume, ni de filo tener alguna base, solo te pido que en el examen no haya cosas que no diste en clase, yo no te pido que me expliques a Gerteles, solo te pido que en el examen no se corte la luz